Los Juegos Olímpicos de Tokio contarán con un máximo de 10.000 espectadores por cada sede de la competición. Así lo anunció el lunes 21 de junio la organización, con apenas un mes de anticipación, pues inician el 23 de julio. Aunque también avisan la posibilidad de celebrarlos a puerta cerrada, se aumentan los contagios de COVID-19. En marzo, los organizadores decidieron prohibir la llegada de espectadores del extranjero debido a un riesgo sanitario considerado demasiado alto. Algo inédito en la historia olímpica. La organización tenía que decidir sobre celebrarlos a puerta cerrada o con aficionados locales. Opción por la que finalmente han optado, aunque en un número determinado. Si hubiera un cambio pronunciado en la situación epidémica, tendríamos que revisar la norma y considerar la opción de no tener espectadores en las sedes. Señaló la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, antes de que se anunciara la decisión. La organización añadió en un comunicado que la decisión sobre el número de aficionados en los Juegos Paralímpicos, que son del 24 de agosto al 5 de septiembre, es aplazada hasta el 16 de julio. El lunes la organización tenía que decidir sobre la celebración de a puerta cerrada o con aficionados locales, por la que finalmente optaron, aunque en el número restringido que se ha mencionado anteriormente. En la reunión participaron cinco partes, el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Japonés, el Gobierno de la Metrópolis de Tokio, el Gobierno Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional. El levantamiento del estado de emergencia el domingo en Tokio y en otros departamentos transmitió una señal positiva a los organizadores que esperaban la decisión del gobierno japonés para determinar si aceptarían espectadores locales y de ser así, cuántos. Pero el gobierno japonés ha mantenido algunas restricciones al menos hasta el 11 de julio y el primer ministro, Yoishide Suga, advirtió que podrían reforzarlas si los casos de COVID-19 aumentan y el sistema sanitario se haya bajo presión. Gracias. 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 Gracias.